La primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz y el Ministerio Artístico Musical, les invitan a su drama de Navidad, lo que pasó en Casa de Jechu. Una historia que nos hará reflexionar en el amor y provisión de Dios aún en medio de la crisis. El martes 17 de diciembre a las 7 y 30 de la noche. Dirección, Yaneiza Rosa Navarro. En la música, el Ministerio de Alabanza y el Ministerio de Danza Folclórica. Escrita por Amarilis Martínez y Krenly Cruz. Lo que pasó en Casa de Jechu, no te lo puedes perder. Navidad, Navidad, que reine la dicha, que reine la paz. Navidad, Navidad, que más pan, amor y abrigo al que esté en necesidad. Navidad, Navidad.